Hoy en Edición en Post aprenderemos a sincronizar audio y video sin utilizar plugins en Premiere Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Tamés de Cinedigital.tv Y en este programa de Edición en Post vamos a aprender cómo sincronizar audio y video en Premiere sin tener que utilizar un plugin de terceros Es una forma muy sencilla, muy rápida y de hecho es algo súper útil para poder sincronizar audio en doble sistema grabado en grabadoras, grabado mediante dispositivos móviles, utilizando micrófonos para móvil, etc. Así que vámonos directamente a nuestra pantalla de Premiere para mostrarles cómo se hace En este caso tenemos aquí un material, es un material muy sencillo Grabado en una cámara de video, una cámara de foto y tenemos aquí el audio grabado en una grabadora Entonces, ¿cómo le hago para sincronizar aquí mi audio? Si ustedes revisan y checamos, vamos a escuchar un pedacito de cómo se escucha el audio original grabado en cámara con el micrófono de referencia Para evitar sobrepeso, obesidad a la larga y mantener un cuerpo saludable Evidentemente el audio no es bueno, no es un audio limpio Y este es el audio de producción Entonces, vamos a escuchar, vamos a movernos más o menos al mismo espacio Es importante comer de manera equilibrada Entonces, como pueden escuchar, el audio de la grabadora evidentemente es mucho mejor Así que vamos a sincronizarlo Y para hacerlo es muy sencillo Premiere nos da la opción de hacerlo de forma muy fácil Seleccionamos nuestros dos clips Le damos clic con el botón derecho Y en la parte de aquí arriba Tenemos esta opción que dice Merge Clips Le damos clic Y en la parte de acá nos dice punto de sincronización Le decimos audio Y le decimos aquí Track Channel 1 Entonces, de esta forma podemos sincronizar Y aquí tenemos dos opciones Uno, utilizar el timecode del clip Suponiendo que tuviéramos timecode Y tenemos la opción de remover el audio del clip de video Entonces, en este caso vamos a dejarlo así Le decimos OK Y entonces aquí me creó un nuevo clip Que se llama Audio Doble Sistema HD MOV Merged ¿Eso qué significa? Que ya está sincronizado Entonces yo me vengo acá Y como podemos ver En la parte de abajo tenemos el audio de producción Y en la parte de arriba tenemos el audio de la grabadora Si yo lo reproduzco obviamente se va a oír mal Porque se están mezclando los dos audios Pero si yo le doy aquí Mute Y pongo en Mute los canales Ahora el audio que tengo es el audio directamente de la grabadora Entonces, vamos a regresarnos Ahora, si yo selecciono mis dos clips Le doy clic con el botón derecho Le digo Merge Clips Le digo que me lo sincronice por audio Y le digo que me remueva el audio del video Le doy clic en OK Me genera el nuevo clip Y aquí vemos que me aparece en azul El video original Y me aparece ahora con el audio directamente en la grabadora Entonces, de esta forma podemos sincronizar muy fácil y muy rápido El audio con el video de una cámara DSLR O de alguna cámara cuando grabemos el audio en doble sistema Pues si tienen alguna duda o algún comentario Los invitamos a visitar nuestra página en www.cinegital.tv Haremos obviamente todo lo posible por contestar sus dudas Y le recordamos que este programa de Edición en Posts Estará disponible todos los martes Pues muchas gracias Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!